Música Hace tiempo que ha salido de mi tierra una mujer abertida y nadie sabe donde está Se ha perdido de toda la carretera, de toda la provincia, pueblos y ciudad Esa mujer tiene cara de ser buena porque me la he demostrado y la he presenciado yo Una vez que se fue pa' Cartagena y supo que me moría y enseguida regresó Si supieran que la quiero, volvería por esta tierra Al pueblo que más adoro, donde tiene quien la quiera Si supieran que la quiero, volvería por esta tierra Al pueblo que más adoro, donde tiene quien la quiera Última vez que la pude, voy a esa cajua en el cuarto, fronterilla y enseguida se embarcó Me va rumbo directito a Monterralpa, mucha pelea y el día más me contestó Voy a ir a la fiesta al caramelo, donde dicen que es preciso que ella sale a venturar Para de nuevo decirle que la quiere y conquistármela desde así poderla regresar Si supieran que la quiero, volvería por esta tierra Al pueblo que más adoro, donde tiene quien la quiera Si supieran que la quiero, volvería por esta tierra Al pueblo que más adoro, donde tiene quien la quiera Si supieran que la quiero, volvería por esta tierra Al pueblo que más adoro, donde tiene quien la quiera Si supieran que la quiero, volvería por esta tierra Al pueblo que más adoro, donde tiene quien la quiera ¡Qué sabor!